La Comisión Nacional de Salud de China informó que la cifra de pacientes diagnosticados con coronavirus escaló a 65.210, de los cuales se han recuperado 5.594, mientras que el número de víctimas mortales subió a 1.486. La provincia de Hubei registró un incremento significativo de contagios al interior de la localidad, con 4.823 nuevos casos confirmados, la mayoría en la ciudad de Wuhan, epicentro de contagio. El diagnóstico de este viernes indica que en China ya hay 64.627 personas que enfrentan este padecimiento. Las autoridades sanitarias de China indicaron que las muertes en el país causadas por el ahora llamado COVID-19 alcanzaron las 1.483, con un aumento diario de 116. Durante el transcurso del jueves, China anunció que enviará 2.600 miembros del ejército con formación médica y de enfermería a la provincia de Hubei para atender a los pacientes que enfrentan el COVID-19. Mientras tanto, se espera la llegada de la Delegación de la Organización Mundial de la Salud al país asiático para ayudar en la atención a la emergencia. El equipo de 10 expertos estará liderado por el epidemiologista Bruce Aylward, de nacionalidad canadiense.